El Allastor Aye yo no No fíjate Pero efectivamente el Alvaro ahí esta El otro es el Angelón pero no, no, no pintan pero, hace eso no tienen todos los mapas No, sólo el mundo le iban atinar que el alvaro a la verdad Pues si hiciéramos en Alvaro a la vida a Angelón todavía pues igual hubiéramos atinado Ey, macu tetas 3.2. Las tetas renacen, quedan o no. Fíjate la pinche explicación del grupo. Es un pinche misterio, wey. Quedan traumados con esa madre. ¿En qué qué empiezan ustedes? ¿Qué no va a ser pasado? ¿No han pasado todavía? Pues ya, ya nos encontramos, wey. Ok, dale ese video. Busca un pinche mapa decente, wey. No hay, jeje. Chuck Norris. Wey, entramos en el de la Hillary, wey. Chilado, wey. Yo no pude entrar porque uno de los miembros del juego no... No está grande. ¿El bot? ¿Quién es miserable? Creo que el bot no tiene el bot, wey. El huevo. Mataron los finders entonces, a la verga, wey. Mucho pedo, wey. Ya encontré uno, ya encontré uno. Puro mapa de pobres. No hay, wey. Ah, está todo ahí enfrente, muchos, wey. Ah, a la verga, ando de pinche asalto, wey. Yo también, wey. ¿Por qué traen los de la Hillary, pues? De la Hillary, pues, porque dijo el Sammy. ¿Y el Sammy no entró? Atrás, pues. Pues no podemos, güey. No, güey. Ah, ¿por qué chisera, güey? Expúlsalo a la verga, güey. ¡Uy, la verga! A la verga se perdió Sout, güey. ¡Puta madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Van para afuera otra vez? Sí, güey. ¡Ah, verga, güey! Se cerró ese cer, pero que... ¿Cuál, güey? Uno que vi ahí que tenía... Valió verga, ya. ¿Ya no salió los de Joint and Hellfire? Ya valieron verga esas madres de hace rato. Alguien me dice cuándo hace el buen fin, usa el pinche Google a la verga. ¿Qué pasan de verga con esas preguntas, güey? ¿Qué pendejo que se quiere asegurarnos, güey? Insegurro. No, pinche déficit de atención. No sé usar pinche Google, güey, más o menos. ¿Cuál va a ser Sammy? Ah... A la verga, güey. Pues aquí hay uno que dice... Uno S, uno K, official server. Bueno, traes a mamá, güey. Chinga su madre. ¿Cuántas? Hay como 10 disponibles. Uno de cuatro. ¡Salud! Gracias, gracias. Ah, sí, man, ya lo vi. Cierra. Lan Khan, no sé qué verga. A la verga, cinco de siete. Siete. Uno de siete. Y no le pone a alguien más abajo. ¿Alguien sabe integrar por sustitución trigonométrica? ¡Mamá! Se la rifó la verga, güey. No mames, güey. Si la recibo más para abajo, estoy pinche a ti lo contestando. Cuatro y la verga, güey. Hola, amigos. Sé que no es desbox, pero... La verga. Cuatro y la verga. Es que no tiene que ver con el commode. Sí, la verga. Es un chifre. Acompañado de una imagen, ya sabe pa' qué. Es un chifre. ¡Petejada, güey! Pero esto no hace trabajo. ¡Tiene que ver con el gen! ¡Petejada, güey! ¡Petejada, güey! ¡Petejada! ¡Petejada! ¡Petejada, güey! ¡Petejada! 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 Es la bandería, señor malo. Es la bandería, güey. Por eso, pues. ¿Qué te vas a hacer? Pues dice que estoy entrando, güey. Uno de siete. Yo también estoy entrando. Uno de careca. Seis de siete, güey. Fija, pinche Norman hablador, que no puede jugar entre semana, pero los fines de semana sí. Y es Sport, güey. A la verga, a la verga, ¿qué está pasando? El Jonas ya falseó. Ya ves. ¿Para qué andas hablando mal del Norman a la verga? Le recordaste que tenía que sacar la basura, güey. A la verga. Los uniformes, dijo, tendidos. A la verga, a las coyotas no las saqué del horno, güey. Las coyotas chidas. Hey. A un punto ya no dijo nada de qué onda hacían un torch, una limitación. Ya no voy a sacar el tema acá. La coyotación. Hey. Hey. Y si le puso la munición. Hay que andar re-invitando, eh. Nostalgia. Vaginal. ¿Cómo le va a dar nostalgia? Pues si no debería haberla probado. No, sí. Deje ya haber algo. Un Kichibata blanco, güey. Hay un Kichibata blanco, güey. Es otro nivel ya. Y esa madre, güey. ¿De qué país eres le decían a Jonas allá? En Kichibata blanco, güey. Es otro nivel ya, esa madre, güey. Es otro nivel. ¡Más no! ¡Más no es nórdico! ¡No fue de verga! ¡Es la verga! ¡El llano es nórdico! ¡Ay, puta puta! ¡Más no! ¡Más no! ¡Rusia fue de 6! ¡Más no! ¡Más no! ¡A la verga! ¡Grabas toda la partida y un paro! ¡Más no! ¡Muy! ¡Estás en cola, no! ¡Muy, exacta madre! ¡Muy! ¡No veo a nadie de la verga! ¡Muy! Yo estoy perdiendo. ¿Ya aprendizó la tele? ¿Qué es eso? Están en cola, ¿no? ¡Qué es lo que? Fue un poco antes de lo volado, y cada raza Muy mal El que no ha jugado No ha jugado hasta más ¿Qué es la mejor hora? Esa ni si viste la El arma es el de hielo que está en el Gears En el Gears Pendejo solo Está bien culona, le pintó las alien Acá, y ya no más lo matan a ¿Pero de dónde la sacaron, güey? No me acuerdo ¿Dónde te salió? No Como que no sale en ningún mapa, güey Va a ser un easter egg, no me voy a dar a ese A lo mejor Porque esa, según yo, la sacas en la campaña, güey No me acuerdo Ya lo compré, pero era puro pedo No, ya les dije, güey 700 bolas, si me hubiese estado cambiando los chingos de ventas Esperando que nadie me quedara el palo, güey ¿Cuál es el Gears 3? ¿Los 4 o qué? 4, pero ya lo compraste, güey Ya lo tengo, ya lo que le hice ahí todo, pero no he jugado Ah, pero vamos a jugar, cariño Vale, aquí está Importante Claro, давайте Mira, mira, mira No creo, mira Indo a pegar ¿Por qué no lo tienen más en pura verga, por dónde sigamos? Ha 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 Can I take soldier to suffer,accник Es verdad, que lo compré en tu ropa Sí Ya van a pasar las campañas con mi buen amigo tengo, güey Ah, güey Oh Aunque ya esta todo espoilerado lo ver Si que mando la verga el dia de hoy Pero no hay pedo Pues que demoraste Ah pero todavía Todavía no sabe que la mamá del marcus Es la reina Si wey esa madre Caca Gracias Jajaja No hay acción No hay acción Aquí no se tiene que ir a hacer Verga Verga Ay se le dio a escopetero Manita Si me da cuenta que es rarísimo Que es rarísimo En este mapa me ha tocado salir En el equipo que empieza desde Desde el Desde E wey Siempre empiezo desde Alpha Pues empezamos desde E Nosotros creo Desde Alpha wey Prácticamente siempre que juego este mapa Es desde Alpha wey Pues estamos en el equipo que empieza desde Alpha En Rusia wey Nunca Es raro que me toque también desde E wey O sea Por uno o dos veces Y más que nada es por E wey Me quedo pensando que E He peleado bien pocas veces Vamos a conquistar Carlos Estoy de hecho ¿Y tu compitas Andy? ¿Y tu compitas Andy? ¿Ustedes están ahí? Si apenas me ha dejado Es a acabar Buesta madre Estoy bien chingoso Si Jamás me he divertido tanto Quedan 50 tickets La mejor partida de mi vida Si Yo creo que voy a ir con esta partida Ya no voy a jugar nunca más Jajajajaja Yo no me he recordado Jajajaja 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 Nunca se da igual Jajajaja Es mejor recordarlo así La verdad Si Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Ah pues esta madre se debe recordar Jajajaja Jajajaja Ya llegué en punto ¿Quieres un sniper o Sammy? Eh Sammy No Jajajaja Jajajaja Es un torretero Yo también Como no me mataron Y traigo Sale para el barrio pues A la verga No mames we Si es la mejor partida ¿Dónde estás? Dentro del 3D Hay la 1 we Aguanta a ver Me están Queriendo tirar Manch Ya quedo No petejo Ya la rola Pinchita Re macana we Ah Si estas lageando Si yo estoy lageando we Ah es el servidor Puler esta maro Si esta lageando Si esta lageando Sal we Sal Si esta lageando Si esta lageando Este piche mal esta pegado Lageando Si esta lageando Si esta lageando Si esta lageando Fierro Si Mira Mira primero Ya se ha marcado un land de Spombicon we Bueno Muestras atrás Muestras atrás Vamos a darle Se Se carnal Tempo 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 Si esta lageando Si esta lageando Puta madre we Puta madre we Puta madre we Cuanta que Carga esa manta Eso me esta Aaaaah Esta lageando a la virja Oye Oye A ti no te se teletransporte we Esta madre Si No we Es un servidor canal No se Que ves we Que ves Ah En Charlie Hay un patillo Pinche barrio Esta ahí cabrona Nunca la habia usado Ahí quedo A la derecha Hay un Hay un Hay un Eliviro Aguant Mira we Aquí en frente Aquí bravo Tiene un spumbico No lo troneo Ya lo vi we Ah si me esta lageando El tanque se mete al agua El pendejo Es normal Todos tienen lago Nomás yo we Todos Se acaba de bajar porno Si hay lago Andale Ya no vamos a subir al pinche El helicóptero A ver Este es el sector we Sector de tu vida Que vale verga ¿Quién verga esta tirando? Había razones de cero Que ya la mataron we A ver si salio a la party ECHO ECHO Oye que rico que tu otra vez tienes ECHO we Una verga No, no tengo ECHO No por Es que el sandijo ECHO, pues Ay 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 Mataron la cura Que se la esperan Ay Ay A huevo A huevo Cic hanging La usura esta madre Estas atorado carrico normal Ya se Ya se Si los agarre aquí Aquí estaba atorado esta madre Bienvenido al mundo de la LAB Que era el Nero Por si alguien va a prender El alimento Otro hijo de su puta madre Ese pinche el bebe Como en ching Si no me traigo El traga balas El traga balas ¿Donde esta el traga balas? Vamos A la lona Aguanta Dos No te puedo levantar Aquí esta Que miedo No te puedo levantar 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 Oye Y una gran verga ¡Vamos! 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 ¡Usa las Slams Sanding! ¡Vamos! ¡Un putero! ¡Estas en un paro! ¡Los son madres! ¡Viva un tanque! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Un putero por el norte! ¡Yo no me podía dar el macho! ¡No porque te alcanza, no! ¡Vamos! ¡Viste la vieja escuela! Dos tanques en eco! En el puente hay uno, muero ¡Ve por él! ahhh, ayer estuvieron en el concierto del estéreo 100, ¿no? por si a alguien le vale verga si ah, qué bueno que me quise para que me valga verga ahora sí, ya te puede valer verga pero por qué, si es la nueva autoridad es un camarada, el máximo exponente del rock en español si, así es, ya lo dicen ellos debe ser cierto debe ser verdad observe como el salín guarda silencio como costumbre a guardar silencio sobre algunas cosas, ¿no? eh, claro que sí sigo esperando a que el Norman no sea culón ya he hecho la hablada pues jajaja bueno ya, vamos a esperar a que desaparece oye estoy cayendo en cuenta que por eso no se ha aparecido los psicón fíjate en el Norman en el Norman en el Norman jajaja jajaja no se parece por... por niño rata la verga jajaja 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 jajaja